Entre Jorge Rioja y Josué Gutiérrez se va a escoger al próximo defensor del pueblo, pero ninguno cuenta con gran respaldo en el Congreso. Más detalles sobre el pasado político de los candidatos en el siguiente informe. Este jueves se elegirá en el Congreso al nuevo defensor del pueblo. Los dos candidatos que quedaron luego de una larga lista de depurados son Jorge Rioja Vallejos, propuesto por Acción Popular, y Josué Gutiérrez, por Perú Libre. Ambos han pasado los filtros correspondientes por parte de la Comisión Evaluadora. Sin embargo, en Latina Noticias quisimos ahondar en los antecedentes de los dos abogados que sucederán en el cargo a Eliana Rebollar. Ambos tienen registro en el Colegio de Abogados Activo. Ninguno tiene denuncias en el sistema policial. Mientras la última afiliación a un partido político de Josué Gutiérrez es a Perú Libre, Jorge Rioja no tiene ninguna afiliación política registrada en Infogop. En el Ministerio Público, Rioja no tiene registros, pero Josué Gutiérrez, quien fue abogado defensor de Vladimir Serrón, figura en el sistema con investigaciones por falsedad ideológica y peculado de uso. Ambas con dictamen. Gutiérrez asegura que este caso es del año 2007, cuando fue consejero por AMBO y que hoy no tiene ningún cuestionamiento. Y ahí se archivó, o sea, porque ya pasó... Pero no se le archivaron en el Ministerio Público. No, 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 no. Eso ya, inclusive hay... Sobre eso hay dos sentencias absolutorias. Entonces, cuando yo reclamé eso al Ministerio Público, ya lo aclararon todo, no tengo ningún proceso pendiente. En el sistema de puntos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Josué Gutiérrez registra dos papeletas. Una por no llevar cinturón de seguridad y otra por usar la bocina de forma innecesaria. Para Walter Albán, hoy en Proética y exdefensor del pueblo, ninguno es idóneo. Identificar que no tienen protuario. De lo que se trata es de que su trayectoria los califique como gente, ¿no? Que tiene una calificación, una formación, que nos saquía la garantía de imparcialidad, de independencia. No, gente que ha pasado por varios partidos políticos, que trabajan directamente en el caso del señor Gutiérrez, por ejemplo, como abogado del señor Serrón, ¿no es cierto? O penosa la entrevista, por ejemplo, de Rioja, el candidato que también está como finalista cuando tratando de congraciarse con el Congreso, porque como trabajan en el Congreso, entonces están muy al día de lo que quieren los congresistas o las congresistas. Jorge Rioja prefirió no pronunciarse para este informe. Los requisitos para ser defensor del pueblo son haber cumplido los 35 años de edad, ser abogado y gozar de conocida reputación de integridad e independencia. El próximo defensor debe ser elegido con el voto favorable en los dos tercios del número legal de congresistas, es decir, 87 de 130 votos.